Televista, el noticiero de la gente Compañeros y televidentes, los jóvenes beneficiados del programa Ser Pilo Paga se pronunciaron respecto al mensaje que un sector político publicó por redes sociales en el que se hace una analogía que atenta contra el nombre del programa Con el debido respeto que usted se merece, señor senador Álvaro Uribe Vélez la comunidad de Pilos nos dirigimos hacia usted entendemos y respetamos su postura política pues estamos en un momento de construcción de paz y el primer paso para llegar a tan anhelada paz es el respeto hacia los pensamientos del otro le dirigimos a usted nuestra inconformidad como beneficiarios del programa Ser Pilo Paga hacia el uso que realiza la expresión Ser Pilo Paga la rechazamos encontramos en esta expresión una ofensa hacia nosotros y hacia aquellos que han hecho posible que el día de hoy más de 20.000 jóvenes estén de escasos recursos, estén estudiando y tengan la oportunidad de estar en las mejores instituciones de educación superior los jóvenes de la sociedad Pilo afirmaron que esta expresión los ha convertido en objeto de burla y manipulación política por lo que exigen que se haga una disculpa pública Paula Osorio les informa desde Bogotá Televista el noticiero de la gente